Gracias, señor secretario general Almagro y su equipo por haber organizado este 48º periodo de sesiones de la OEA. Le agradecemos su liderazgo. Es un placer estar aquí en la OEA. Por primera vez, para mí, en calidad de secretario de Estado de Estados Unidos, me complace conocer a muchos cancilleres el día de hoy. También quisiera reconocer el gran trabajo realizado por el representante permanente, embajador Trujillo y su equipo, así como el trabajo de los representantes permanentes ante la OEA. Antes de continuar, quisiera expresar nuestra solidaridad con el pueblo guatemalteco y hacer llegar nuestras condolencias a los seres queridos de aquellos que fallecieron como consecuencia de la erupción del volcán el domingo, igual que hicimos cuando nos reunimos en este órgano hace siete años. Estados Unidos sigue atribuyendo gran valor a la OEA y su papel para forjar un hemisferio distinguido por la democracia, la paz, el Estado de Derecho y la cooperación. Todos debemos hacer nuestra parte para que la OEA pueda abordar eficazmente los retos que enfrentamos a nuestros valores y, por supuesto, los que enfrentaremos en el futuro. Quisiera agradecer a nuestros otros Estados miembros por el apoyo a la decisión en la última Asamblea General de reducir la dependencia de la OEA respecto de un solo Estado, el mío. Este es un paso importante arraigado en la distribución de la carga para alcanzar las metas compartidas. Este año espero que podamos adoptar un plan para poner prácticas de decisión a fin de colocar a la OEA en un trayecto financiero más sostenible. En cuanto a los retos compartidos en la región, en la cumbre de las Américas, nuestros líderes se pusieron de acuerdo sobre medidas para combatir la corrupción, cáncer que corroe los pilares de la democracia y apaga los sueños de los ciudadanos. Debemos seguir aumentando la transparencia en el gobierno, las compras del sector público y enjuiciar a los funcionarios corruptos. La delincuencia organizada transnacional mata a la gente, desestabiliza la sociedad y es un reto para las instituciones democráticas y Estados Unidos no puede aceptarlo. Seguiremos cooperando con los colegas de México y con los líderes del Triángulo del Norte para seguir avanzando, para abordar los motores de inmigración ilegal y la trata ilícita. Nuestra lucha continuará con la implementación de la iniciativa de seguridad de la Cuenca del Caribe. También seguiremos aplicando la estrategia Caribe 2020, estrategia para aumentar la participación del Caribe en las áreas de seguridad, diplomacia, prosperidad, educación y salud. Los desastres naturales han puesto a prueba la resiliencia de nuestros pueblos. Estados Unidos se enorguliese de ver que estos países se hayan recuperado tras estas tragedias. Una forma de hacerlo es ayudar a las pequeñas empresas en el sector del turismo del Caribe para recuperarse de los desastres. Y cómo vemos una expectativa de cambio inevitable y que todos están esperando que se produzcan. Los jóvenes cubanos nacidos bajo la dictadura ya están cansados de estos eslogan, esloganes vacíos, exigen libertad, educación y que se acabe la represión totalitaria. Quieren lo que los demás jóvenes quieren, la oportunidad para aprovechar sus talentos, para hacer oír su voz y alcanzar el potencial de un brillante futuro para ellos y para todos. Como sociedades democráticas debemos apoyar a los jóvenes en Cuba y en el resto del hemisferio y sus cambios democráticos. En Nicaragua, los grupos armados y policiales han matado a muchos simplemente por hacer manifestaciones pacíficas. Me hago eco de lo que dijo el vicepresidente Pence en esta misma sala. Lo sumamos a distintos países del mundo para exigir que el gobierno de Ortega exija el cumplimiento de aquellos responsables de la violencia. Estados Unidos apoya el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que está haciendo en Nicaragua e insta al gobierno nicaragüense a poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de mayo 21. Pero no hay un reto mayor que lamentarle pendiente de la democracia al desastre humanitario terrible de Venezuela. Si bien Estados Unidos recibe como plácito la liberación de presos, nuestra política sigue sin cambios. Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo al pueblo venezolano y sus esfuerzos para volver a la democracia. Los esfuerzos del régimen de Maduro de avanzar hacia un gobierno inconstitucional y los derechos, los abusos, los derechos humanos son muy bien conocidos para todos. Todos estos actos tienen, entre otras consecuencias nefastas, una alteración inconstitucional del orden venezolano. En vista de estas circunstancias, todos tenemos que actuar en el marco de la Carta Democrática Interamericana, lo cual este órgano ya ha comenzado a hacer. En más de una ocasión, Venezuela ha desperdiciado oportunidades para tener el tipo de diálogo que pide la Carta. Pedimos solamente lo que todos los países de la OEA quieren para nuestros pueblos, un retorno al orden constitucional, elecciones libres e imparciales con observadores internacionales y liberación de los precios políticos. La negativa del régimen de tomar medidas fálidas demuestra su mala fe y el agotamiento de las opciones para el diálogo en las condiciones actuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!